¿A dónde, Miria? Era como una aventura, todos los días, caballos, avanzar un metro, nos encontramos con algunas napas de agua, que también era uno de los temores de que se demoró en el túnel. Este es Beto de la Torre. Estamos en agosto de 2005 y Beto tiene 52 años. Hace más de seis meses que empezaron la obra del túnel. Tienen un generador eléctrico que les da luz y electricidad. Instalaron un sistema de filtro de aire con tubos de plástico para no ahogarse. Avanzan lento, pero seguro, abriéndose paso a través de la tierra con un martillo mecánico. Ya acabaron unos ocho metros de los 15 que los separa del Banco Río. No se pensaba en el robo, en el delito en sí. Aunque lo estábamos cometiendo, había como una especie de inconsciencia. Cada uno está compenetrado con su tarea. Araujo y Vitete son los que más trabajan en el túnel. García Bolster está fabricando en su taller la máquina para abrir las cajas de seguridad. Beto se encarga del transporte de materiales y equipos. Y cada tanto, también baja a trabajar en el túnel. Uno de esos días, nota que la tierra del túnel está muy mojada. Yo fui el primero que encontré esa napa de agua, viniendo de abajo para arriba. Cuando vi esa filtración de agua, bueno, digo, no, esto solo te mira abajo. La banda está acabando el túnel sin saber qué es lo que pueden encontrar en el camino. Y una napa de agua es uno de sus mayores miedos. Compramos maderas de malchimbre y le decimos, en esa parte donde estaba esa filtración, lo encoframos todo, lo fuimos haciendo con soporte de maderas y avanzamos. Refuerzan las paredes del túnel con maderas y la filtración de agua se contiene. Van asegurando poco a poco cada parte del túnel para que no haya peligro de derrumbe. Así, Beto y sus compañeros siguen avanzando con la obra, día a día, semana tras semana. Sí, nos cuidábamos mucho porque la zona es bastante custodiada. Tratábamos de entrar las menos cantidad de veces posible, porque podía pasar, podía pasar. Si alguno nos viera, y bueno, era parte de avisar la policía. Constantemente se cuidan de no llamar la atención. Entran y salen por el lado del río, donde está la desembocadura del desagüe. Desde ahí tienen una caminata de media hora hasta llegar a la altura del banco. La rutina es constante. Bajar al desagüe, llegar hasta el túnel y cavar. Y seguimos avanzando, pero fue todo un proceso. Fueron, si estos ocho meses fueron más de, no sé por decirte, 80 a 100 veces entramos ahí al lugar. Para octubre de 2005 ya cavaron 14 metros. Uno de esos días, en el túnel, entre un olor insoportable, cubierto de tierra, Araujo trabaja con el martillo mecánico y de pronto escucha que hace un ruido distinto al habitual. Enseguida se detiene. Acerca una de las luces que fueron colgando a lo largo del túnel y se da cuenta que el cambio en el sonido del martillo es porque ya no está cavando tierra. Ahora hay un polvo blanco. Es la pared del banco. Cuando llegamos ya a ese punto, ahí trabajamos con un poco de desconfianza. O sea, uno se quedaba arriba y veíamos qué movimiento había. A partir de ahora solo trabajan por las noches, porque durante el día alguien puede llegar a escucharlos. Están a un metro y medio de la superficie nada más. Beto vigila desde enfrente al banco y se comunica por radio con los que están abajo en el túnel. Si hay movimiento, él les dice que frenen. Para evitar que salten las alarmas sísmicas del banco, tienen que avanzar muy despacio. Con una amoladora hacen marcas en el concreto para debilitarlo. Después, con una barreta, desprenden el concreto muy lentamente. Todo el túnel se llena de un polvo blanco y espeso. Tienen que usar tapabocas con filtros de aire porque se pueden asfixiar. Es la parte más difícil de toda la obra. Rompimos la parte del concreto, llegamos a donde estaba ya el ladrillo y en el ladrillo estábamos un paso del otro lado. Y ahí llegan, finalmente, a cuatro centímetros de pared. Al poner la oreja en el ladrillo, pueden escuchar las voces y el ruido del banco al otro lado. Todo ya está listo para el golpe. Beto no lo puede creer. El proyecto fue, como en todo momento, como una especie de aventura. Y mi idea era como que… Que era, a veces, como un sueño, como un álbum imposible. Faltan menos de tres meses para que la banda concrete su plan de casi un año y medio. Para todos es importante. Pero para Beto es más. Es algo distinto. Concretar eso. No sé, iba a ser como coronar una carrera de bardos de toda la vida. Y, te digo más, sabía que iba a ser algo importante. Mi nombre es Mariano Payela y esto es El verdadero robo del siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 5. Manual para un robo perfecto. Llega un momento que llegamos a una estación de servicio y le digo, mira, si no es algo directo más que está la plata y que no me llames más, porque yo te digo, la verdad, no puedo andar indiviniendo. Cuando era algo importante, más piola me llamás. Estamos a finales del año 2004 y, a través de un ex compañero ladrón, Beto conoce a Fernando Araujo. Araujo le propuso hacer algunos trabajitos con él, pero no salen bien. Entonces, Araujo le comenta que tiene en vista algo más grande, robar un banco en la zona de Acasuso. Como salieron unas cuantas cosas mal y él me sale con el tema del banco, yo me fui y dije, bueno, vos llamame cuando tengas algo más concreto, venís y lo vemos. Me fui pensando en eso nomás y descarté la idea del banco. Por esa época, a finales del 2004, Beto tiene 51 años. Es un ladrón de carrera y, si bien esa carrera lo llevó a pasar 22 años en prisión, también le dio cierta estabilidad económica. Ya no necesita robar para vivir, así que no va a participar en cualquier cosa. Si aparecía algo importante, capaz que venía. Pero, ¿qué pasa? Después, yo tenía una casa, que ya la tenía de antes. Después puse locutorio, ahí mismo puse tres cabinas, en el mismo local. Así que, más o menos, estaba manejando dentro del rubro de telefonía y todo eso. Beto supone que ya no va a volver a saber de Araujo. Pero unas semanas después, el mismo amigo que los presentó lo llama de nuevo y le dice que estuvo hablando con Araujo. Y, aparentemente, el tema del banco va en serio. Beto siente que es una pérdida de tiempo, pero su amigo le insiste, así que acepta al menos reunirse y escucharlo. Beto siente que era un poco de tiempo. Fuimos al departamento de él, departamento chico, era como un atelier. Y, bueno, ahí creo que pintaba y hacía algunas otras cosas. Un poco bastante desordenado. El atelier de Araujo es un departamento pequeño, arriba de una galería. Está en el barrio de Olivos, a unos 20 minutos del banco río. Tiene una mesa con algunas sillas y pinturas y lienzos por todos lados. Pero bueno, nos sentamos ahí, tenía una especie de pizarrón y empezó a decirnos que el proyecto que tenía del robo del banco Araujo le cuenta a Beto que su idea es robar la sucursal del Banco Río de Acasuso Cuenta que conoce muy bien la zona porque la casa de sus padres, donde vivió toda su vida queda a cuatro cuadras del banco y explica su plan La idea era un robo, o sea, entrar de escruche, digamos entrar de desconectar las alarmas un fin de semana largo y vaciar todas las cajas Esa fue la idea en principio Es un robo por boquete bastante tradicional La parte clave de un plan así es encontrar la forma de entrar al banco a escondidas Y Araujo dice que sabe exactamente cómo hacerlo cavando un túnel desde un desagüe Se decía que el desagüe pasaba por abajo del banco que él tenía conocimiento porque cuando era chico vio que estaban todos aparte lo estaban construyendo Araujo le explica a Beto que él ya entró al desagüe que normalmente tiene unos 20 centímetros de agua y que las paredes están recubiertas con placas de metal Su plan es cortar una de esas placas y después usarla para tapar el agujero cuando no están trabajando Beto no está convencido Araujo no tiene todo el plan armado no sabe ni cómo desactivar las alarmas y los sensores del banco Araujo le asegura que él tiene algo de dinero para comenzar Beto le dice que bueno, que cuando junta el dinero le avise como para sacárselo de encima y se va Beto piensa que todo ese plan es una fantasía de alguien que ni siquiera es un ladrón de verdad pero unos días después recibe otro llamado de Araujo Al par de días vendió la camioneta y me llamó cuando fui me dice, mira tengo la plata vamos a comprar la escalera, vamos a comprar esto y arrancamos o sea, en realidad lo subestimé Araujo le dice que ya tiene todo listo para empezar que lo tiene muy estudiado y que calcula que el botín puede ser millonario Beto se da cuenta de que Araujo va en serio hay mucha plata de por medio y no solo eso es un golpe importante puede ser el más grande de su carrera la historia es como la historia de los boxeadores los veteranos que van por la corona y no por la bolsa en este caso también era como coronar era llegar a las puntas de la montaña encima de la montaña El plan va a llevar tiempo y mucho trabajo pero Beto siente que es la oportunidad de terminar su carrera a lo grande entonces ahí creí dije, ah bueno, esto va en serio y ahí se afirmó la idea del robo al banco El ideólogo al que se le ocurrió esto es alguien que nunca robó un banco yo no sé si en el mundo alguien que nunca robó un banco cometió un robo de estas características El periodista Rodolfo Palacios conoce muy bien a Fernando Araujo es una de las poquísimas personas que logró entrevistarlo muchos años después del robo Ya que el líder de una banda robe un banco que queda a cuatro cuadras de su casa es inverosímil es algo que no puede ser Según Rodolfo Araujo había cometido algunos robos muy menores pensando solo en la experiencia casi como un juego pero en el año 2004 se encuentra en una situación especial Él estaba en un momento en que necesitaba que su vida diera un cambio Él pintaba cuadros se había quedado sin un peso y pensaba cómo poder hacer algo que tuviera un componente artístico y también ilegal Ahí a Araujo se le ocurre su primera idea hacer un túnel desde el desagüe para entrar al banco y para esto contacta al primer integrante de la banda Sumó a un amigo de la secundaria llamado El Marciano que después resulta ser García Bolster que también era un poco vecino de ahí y que era como una especie él lo llamaba es MacGyver alguien que puede resolver todo García Bolster es técnico mecánico entonces Araujo piensa que con él solo alcanza para hacer el túnel Así que empieza a estudiar el banco durante varios días Uno de esos días entra por el estacionamiento y desde ahí ve que en el subsuelo hay una habitación donde se cambia el personal de limpieza y esa habitación da justo a la calle Perú Estas tareas de reconocimiento llevan a Araujo a darse cuenta de que va a necesitar un equipo de gente más grande Fue pensando una banda que mezcló inteligencia con fuerza con músculo porque si algo que tiene esta banda a diferencia de otras que había gente pensante y gente más de acción y de fuerza Necesita ladrones con experiencia así que a fines del 2004 ingresa el tercer miembro Beto de la Torre Ya convencido se mete de lleno Cargamos todo un montón de cosas que fuimos comprando unas agujereadoras algunas herramientas tenía yo y bueno y ahí ya decidimos hacer las primeras bajadas El desagüe está a muchos metros de profundidad y pasa por el medio de la calle Necesitan hacer los cálculos exactos para acabar el túnel o pueden terminar en cualquier lado Para eso necesitan conocer dos datos la profundidad del desagüe y la distancia que los separa del banco La profundidad la miden la miden con un método sencillo Buscan una tapa de alcantarilla cercana y sueltan un hilo con un alambre después se meten al desagüe y buscan el hilo lo cortan de arriba y lo miden 18 metros esa es la profundidad Lo segundo que necesitan calcular es la distancia que hay desde el desagüe hasta el banco Pero no pueden usar un metro en el medio de la vereda sería demasiado obvio Así que Araujo toma su bicicleta al lado y empieza a caminar muy disimuladamente desde el centro de la calle Perú hacia el banco Y despacito cuenta cuántas vueltas da la válvula de la rueda 37 vueltas y media Es decir 56 metros Solo falta medir la inclinación que tiene que tener el túnel para salir en el punto exacto Araujo dibuja un triángulo Si 18 metros es la parte vertical y 56 metros la horizontal la inclinación es de 69 grados para llegar al lugar indicado Ya pueden comenzar con la obra del túnel Entramos al desagüe y fuimos caminando por abajo hasta llegar más o menos a la altura del banco que bueno ese desagüe fluvial nace en Panamericana y termina en el río Después bajamos con las herramientas y bueno ahí empezó todo Así a diario los ladrones entran discretamente por el desagüe que da al río en Perú Beach desde ahí van avanzando hacia el banco Araujo y García Bolster se encargan del primer obstáculo cortar una de las placas de metal que recubren las paredes del desagüe Para eso llevan un generador eléctrico y con una amoladora recortan un recuadro de 2 por 2 metros Al sacar la placa de metal ven que detrás hay tierra parece que va a ser fácil pero no cuando llevábamos ya bastante avanzado la parte del blanco para empezar a hacer el túnel nos quedábamos casi sin plata y sin herramienta La tierra a 18 metros debajo de la superficie es súper compacta trabajan con picos y martillos pero después de todo un día apenas logran cavar un pequeño huequito de unos pocos centímetros a este paso no van a llegar a ningún lado se rompían las moladoras faltaban discos habíamos comprado un taladro mucho más grande para empezar a cavar Araujo compra un martillo mecánico y baja el desagüe para probarlo en un solo día logra cavar una recámara de 2 metros cuadrados ahí adentro deja los equipos y lo tapa con la chapa de metal que cortaron atornillándola con unos pernos si alguien pasa por ahí no va a haber nada pero ese gasto los deja sin dinero entonces no pueden dedicarle todo su tiempo a cavar tienen que trabajar de otras cosas y ganar plata para poder seguir adelante van a necesitar más fondos y más gente y entonces aparece este amigo mío que es el que me junta con Araujo y me dice mirá no encontré a Marito de Pitete ¿no? me encontré a Marito y me dice ¿qué te parece? lo conocía pero lo conocía de la cárcel y me dice ¿qué te parece? porque anda bastante bien parece que me metí un laburo lo vi bien económicamente y qué sé yo ¿qué te parece si lo integramos? y bueno tal es así que sí lo llamó lo integró al equipo ya es mayo de 2005 entre las tareas de reconocimiento los cálculos y los intentos para avanzar con el túnel ya pasaron seis meses y se suma el cuarto integrante de la banda Mario Pitete al igual que Beto Pitete también es un ladrón con una amplia carrera pero de otro tipo es cruchante roba departamentos y oficinas cuando están vacíos se convierte en el financista principal del robo aporta los fondos necesarios para seguir adelante pero todavía no está resuelto el problema de los mecanismos de seguridad del banco durante el fin de semana Araujo pasó los últimos meses investigando intentando encontrar una forma de superar ese obstáculo y bueno y ahí se decidió el plan B Araujo reúne a Beto Pitete y García Bolster en su atelier dice que como todos saben el plan que tienen de entrar al banco cuando está cerrado tiene un problema las alarmas cuando el banco está abierto estos sistemas están desactivados pero los robos a bancos abiertos son exprés porque la policía llega enseguida y ellos necesitan tiempo para abrir las cajas de seguridad así nace el plan B el plan B era entrar por la puerta simular una toma de reina y bueno y ganar el tiempo suficiente como para para romper las cajas y entretener a la policía hasta que nosotros no pudiéramos ir la nueva idea de Araujo es un cambio radical el túnel no va a ser la entrada sino la salida van a entrar por la puerta con el banco abierto y simular un robo exprés que sale mal cuando llegue la policía tienen que ganar tiempo para poder abrir las cajas de seguridad y para reunir ese tiempo Araujo les muestra algo que consiguió un año atrás el manual del comité de crisis de la policía el libro digamos que tenía de los protocolos del grupo Halcón de cómo tenían que trabajar de acuerdo a la toma de reina en diferentes casos entonces nosotros fuimos leyendo todo eso así que estábamos un paso adelante es como saber qué van a hacer de acuerdo a la situación Con esa información pueden saber qué decir y qué hacer para mantener a la policía afuera del banco mientras abren las cajas de seguridad y después ya con el botín se van por el túnel Me encantó porque imaginate que si sale bien bien y si sale mal igual te vas Ahora necesitan nuevos roles alguien tiene que ser el encargado de hablar con la policía y distraerlos Vitete se ofrece para esa parte es rápido para hablar y está confiado de poder hacerlo comienza a prepararse leyendo varias veces el manual de protocolos y también decide tomar clases de actuación por otro lado ahora hay que simular un robo express Beto hizo decenas sabe perfectamente cómo entrar a un lugar intimidar a la gente y tomar el control así que todos deciden que él va a ser el primero en entrar y tomar el banco Beto sabe exactamente qué cosas mirar el público va a estar en la planta baja y el primer piso van a tener que controlar los dos lugares al mismo tiempo hay dos guardias de seguridad de una empresa privada no tienen armas así que no van a ser un problema y el custodio policial del búnker que sí está armado lo van a tener que sacar Beto está completamente confiado esto es para lo que se preparó toda su vida como que alimentaba un poco el ego y decir bueno estoy progresando en la profesión que elegí mala pero bueno es como una especie de sensación también era como una especie de revancha el resto de los integrantes de la banda avanza con su parte del plan Araujo y Vitete quedan como los principales encargados de terminar el túnel mientras avanza la excavación del túnel García Bolster el ingeniero diseña la herramienta para abrir las cajas de seguridad para eso construye una especie de ariete hidráulico es un cilindro que se apoya en la pared y se apunta a la cerradura al apretar un botón se dispara un tubo de acero a toda velocidad y con otro botón lo retraen de nuevo Araujo consigue una caja de seguridad similar a las que tiene el banco y hacen la prueba en tres segundos revienta la cerradura nos juntábamos antes de meternos al túnel tomábamos algo y cuando decíamos que para trabajar que para entrar como vamos a hacer las cosas que no fue solamente el robo sino que hubo una previa que duró un año casi más de un año a medida que avanza el túnel la banda se va consolidando pero todavía hay una parte del plan que no termina de convencer a Araujo la salida del desagüe la idea hasta el momento es escapar al río en Shetsky pero la desembocadura del río es el primer lugar al que va a ir la policía es muy riesgoso Araujo piensa que tienen que hacer algo imprevisto entonces se le ocurre hacer lo contrario escapar hacia el otro lado y salir por una tapa de alcantarilla la banda fue contra la lógica la lógica que lo hubiese sido que la banda hubiese fugado por ese túnel hacia el río el problema es que estarían yendo en contra de la corriente del agua del desagüe son apenas 20 centímetros de agua lo que hay pero con la carga del botín sería bastante difícil entonces Araujo consulta con García Bolster para ver si se le ocurre alguna manera de escapar más rápido el ingeniero hace algunos cálculos y le dice que con un dique podrían elevar el nivel del agua y hacer el desagüe navegable durante algunas cuadras de esa forma podrían escapar en botes hacia el lado contrario al río y salió por una alcantarilla de la calle Libertad la palabra Libertad y tres sargentos nuevamente dividen roles el ingeniero está a cargo de hacer todos los cálculos y diseñar el dique lo van a construir con Araujo Beto y Vitete tienen que encargarse de comprar los botes inflables y una camioneta una vez que estén en la superficie van a necesitar un vehículo la idea es hacerle un agujero en el piso y entrar directamente desde la alcantarilla ahí es donde se dan cuenta de que les falta una persona alguien que esté listo para arrancar la camioneta en el momento del escape entonces ingresa el quinto miembro de la banda Julián Sayo Echevarria Sayo Echevarria entra a partir de Beto de la Torre porque eran habían sido compañeros de averías como ellos llaman compañeros de robo ahora sí la banda está completa él decía había una amistad compartíamos temas familiares y cosas ya había una amistad es un grupo importante lindo el grupo ya lleva meses trabajando codo a codo en el plan a fines de octubre del 2005 dejan listo el túnel quedan solo 4 centímetros de pared hasta el otro lado el dique lo terminan de construir en diciembre ya están casi listos entonces Araujo nuevamente los reúne en su atelier para terminar de ajustar los detalles finales del plan y ahí les comunica algo que sorprende completamente a Beto tendríamos que entrar con fierros de cosas de utilería tener más armas de juguete y bueno ahí se puso difícil porque porque en realidad cada cual iba a desempeñar su rol en el banco pero pero el rol mío era digamos la toma del banco viste Araujo dice que hay que entrar al banco con armas falsas Beto no está para nada de acuerdo cómo va a tomar el banco con un juguete le parece una locura como el que tenía por decir más experiencia en ese tipo de robos y cosas entrar con una réplica era difícil Araujo explica que si llegara a salir todo mal y los atrapan las penas de prisión serían menores si las armas son falsas Beto insiste con que es muy riesgoso el problema es que hubiera gente armada dentro del banco que hubiera un policía civil o algún cosa o algo viste pero Araujo también dice que si todo sale bien el robo va a llamar mucho la atención va a ir la prensa y la gente lo va a ver por la televisión ellos tienen que aprovechar eso cuando se escapen y todo el mundo vea que usaron armas falsas la gente se va a poner de su lado en este momento Beto tiene dos opciones abandonar el trabajo de más de un año y retirarse del robo o aceptar el planteo de Araujo entonces bueno en definitiva decidimos entrar con las armas de juguete con las réplicas ¿no? Solo falta la fecha Araujo piensa que debería ser un viernes cuando todos están pensando en el fin de semana y a mediados de enero en Argentina es el punto más alto de las vacaciones de verano va a resultar completamente inesperado la fecha elegida es el viernes 13 de enero la hora de entrada va a ser a las 12 y media en ese momento el sol está en lo más alto el reflejo en los vidrios del banco no va a dejar que se vea nada desde afuera todo está planificado hasta el más mínimo detalle ahora solo resta esperar y dar el golpe de sus vidas la idea de ponerme un guardapolvo se me ocurrió a mí porque yo tenía antecedentes y era penales de antes y había tenido es más antecedentes por un robo en la zona de San Isidro es el viernes 13 de enero de 2006 antes de salir de su casa Beto decide ponerse un viejo delantal blanco que tiene guardado una peluca y una gorra estaba tranquilo por el lado de que teníamos la salida estaba todo pulido al máximo el plan y ya lo habíamos repasado todo le buscamos todas las fallas cada uno ya tiene sus papeles asignados y sus posiciones a las 11 García Bolster entra al desagüe por el lado del río él va a estar esperando dentro del túnel que cavaron una vez que el banco esté tomado es el encargado de romper esos 4 centímetros de pared que quedaron a las 12 los otros 4 se encuentran en un bar para repasar el ingreso al banco desde ahí Sayochevarría se va con la combi a la esquina de Tres Argentos y Libertad donde está la tapa de alcantarilla por la que van a salir Vitete Araujo y Beto salen hacia el banco a las 12 y media Beto entra al banco en la planta baja cuenta a unas 15 personas identifica a un guardia de seguridad al lado de la puerta por una escalera se accede al piso de arriba Beto alza la mirada y ve que el otro guardia está ahí mirando cada tanto hacia abajo en pocos segundos ya tiene un panorama de toda la situación y comienza la primera parte del plan la toma del banco entonces la entrada fue el ingreso fue rápido y te imaginas son unos metros hasta que me acerqué al guardia y le dije que era un robo que estaba todo tomado que quisieron un poquito resistir Beto saca el arma réplica que lleva y se la muestra al guardia de la entrada y le dice si arranco te pego un tiro así que quedate quieto y ahí los di vuelta empezaron a caminar para el lado donde estaba la gente haciendo sus trámites porque el sector de cajas estaba en el primer piso se le dio aviso de que estaba que estábamos haciendo un robo una salta al banco dos minutos después de Beto entra Vitete por la puerta principal lleva puesto su traje gris y unos bigotes falsos él llegó unos minutos antes en un auto que dejó en el estacionamiento del banco en el baúl de ese auto está el cañón Power la herramienta para abrir las cajas de seguridad en cuanto Beto inicia la toma del banco Vitete entra y sube rápidamente al primer piso le dice a todos que se arrodillen y no se muevan entonces salta por arriba de un mostrador para acceder a las cajas de atención al público y simular que eso es lo que se quieren robar lo real es lo que pasó es más light dentro de todo la gente un poco se asustó bueno algunos en principio hubo que imponer un poquitito así de voz fuerte viste algo más yo siempre digo no eran rehenes eran gente que quedó ocasionalmente en el lugar o sea la idea no fue tomar rehenes porque son los que quedaron ahí por consecuencia pero bueno Beto remarca todo el tiempo que la toma de rehenes que él organizó y supervisó fue light es más como dentro del plan era solamente una distracción para abrir las cajas de seguridad ni siquiera considera que esas personas son rehenes pero a las 12.35 cinco minutos después de que Beto entró al banco el lugar ya está en poder de la banda el último en ingresar es Araujo que llega en otro auto lo estaciona en la puerta del banco y deja las llaves puestas es otro señuelo para indicar que esto es un robo express Beto se concentra en su parte los rehenes mientras Beto vigila a los rehenes Araujo ejecuta la última parte de la simulación del robo express cuando llega la policía toma a un rehén lo coloca delante suyo y simula que quiere salir del banco apenas sale por la puerta le gritan alto policía ven que tiene agarrado a un rehén por la espalda y muy claramente el reflejo de la luz en el metal de su arma rápidamente vuelve a entrar y cierra la puerta entonces ya le dijimos a la gente mira quisimos robar el banco está frustrado esto está toda la policía afuera así que bueno quédense tranquilos ni se levanten ni se asomen porque capaz que empiezan los tiros de afuera así que bueno ya está nosotros nos vamos a entregar y ahí empezó todo el verso empezó toda la actuación esa actuación que menciona Beto es la de que a todo momento tanto la policía afuera como los rehenes dentro del banco piensen que se trata de un robo express fallido solo queda resolver un problema en el búnker del subsuelo está el custodio policial Walter Serrano es la única persona dentro del banco que tiene un arma real así que tienen que deshacerse de él lo soltamos le sacamos el arma y le devolvimos el arma el cargador vacío le sacamos todas las balas le pusimos una bala en el bolsillo y le dijimos andate no hicimos nada fue en unos minutos lo liberamos y se fue son las 12.50 del mediodía ya pasaron 20 minutos desde que comenzó el robo en el exterior el agente González y el fiscal Apolo llegan al lugar dentro una vez que sacan al custodio policial Araujo baja al subsuelo por una radio le avisa a García Bolster que el banco ya está tomado así cuando estaba ya el banco tomado y sin un agujero pasamos un enchufe enchufó una moladora del otro lado por todo el hueco el cuadrado que quedaba y le quedó la salida armada igualmente si estaba todo malo iba a romper a patadas García Bolster entra al banco desde el agujero y con Araujo van hasta el auto de Vitete en el estacionamiento del baúl sacan el cañón Power el ariete hidráulico para abrir las cajas de seguridad pesa más de 20 kilos así que lo llevan en un carrito que también está en el baúl lo hacen despacio no quieren que ningún rehén sospeche que está sucediendo algo raro en el subsuelo dentro de las bóvedas las cajas de seguridad están ubicadas en varias estanterías una al lado de la otra hay casi 500 cajas pero ellos solo pueden abrir las que estén frente a una pared necesitan apoyar ahí su herramienta el cañón Power está conectado a dos baterías de camión apoyan la base contra una pared y lo apuntan a la cerradura de la primera caja de seguridad presionan el botón y el tubo de acero rompe completamente la puerta de la caja el cañón Power funciona a la perfección Araujo y García Bolter se delican a abrir las cajas de seguridad y guardar el botín en bolsas grandes de residuos a las dos de la tarde una hora y media después de comenzado el robo llega el grupo Halcón la unidad táctica de la policía con el negociador desde la planta baja Beto puede ver a Vitete acercarse al vidrio del primer piso Vitete llevó muy bien la mediación viste o sea estábamos confiados este es el momento en el que el hombre del traje gris entra en acción Vitete sabe exactamente qué decir para mantener a la policía fuera del banco le pide al negociador que se acerque para poder verlo cuando llega toma un sillón se sienta y se cruza de piernas Beto recuerda perfecto lo que Vitete le dijo al negociador Escuchame no se van a querer meter acá a entrar nada porque va a pasar lo de ramallo acá van a arrancar los tiros y va a haber gente lastimada inocente nosotros va a haber muertos entonces nosotros nos vamos a entregar Vitete mide constantemente la tensión que hay en el exterior cuando siente que esa tensión sube demasiado libera al primer rehén son las tres menos cuarto ya pasaron más de dos horas desde que entraron al banco yo siempre lo comparo con un globo vas inflando un globo y bueno más tensión más inflando el globo cuando el globo estaba ya a punto de estallar liberamos un rehén Beto está encargado de reforzar todo el tiempo que la situación es un robo exprés que salió mal entonces cuando liberan un rehén este repite exactamente lo que Beto le dijo nadie sospecha lo que está sucediendo en el subsuelo 15 minutos después a las 3 de la tarde liberan a otra rehén todo esto sirve para ganar tiempo en el subsuelo García Bolster y Araujo siguen abriendo cajas llenando bolsas con dinero a un ritmo frenético de a poco el lugar comienza a llenarse de cajas abiertas y papeles tirados por todos lados que no les interesa llevarse en las bolsas colocan dinero y todo lo que les parezca de valor ya se habían roto una gran cantidad de cajas eran unos 3 horas y media mucho estrés y toda la gente también estaba nerviosa a las 3 y media de la tarde la banda decide que ya es suficiente para descomprimir y distraer a la policía Vitete le dice al negociador que va a intentar convencer a sus compañeros de entregarse pero antes pide que traigan algunas pizzas y unas gaseosas y bueno mientras venía eso aprovechamos para irnos Beto amontona a los rehenes y les dice que se queden mirando hacia una pared que enseguida vuelve es lo último que van a escuchar de él rápidamente baja con Vitete al subsuelo donde Araujo y García Bolster ya tienen las bolsas listas son 20 Araujo deja tres pistolas réplicas en el suelo de la bóveda del banco junto con tres granadas falsas arriba en la pared pega el cartel con el mensaje en barrio de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y no amores el tema del cartel en realidad lo piensa un compañero que es Araujo entonces dice sin armas ni rencores sin armas porque bueno las armas eran réplicas ni rencores para que la gente no lo haga personal era el robo era el banco a la entidad y la entidad cubriría su seguro después no sé hace tres horas y media que empezó el robo en el exterior la policía está esperando la llegada de las pisas dentro del banco los ladrones comienzan la tercera y última etapa de su plan el escape empezamos a tirar las bolsas bajaron dos y después de arriba empezaron a tirar las bolsas con el dinero yo siempre mantuve con la gente arriba ayudé a tirar algunas bolsas para abajo o sea bajamos con una soga Araujo y García Bolster ya salieron por el túnel y están abajo en el desagüe ellos van recibiendo las bolsas que Beto y Vitete bajan con una soga y las colocan dentro de uno de los gomones antes de irse desde adentro del túnel con ayuda de una soga mueven un mueble para tapar el boquete eso les va a dar más tiempo cuando la policía entre al banco y para demorarlos aún más en la entrada del boquete cuelgan una granada falsa y después bueno ya me fui yo y después salió Vitete y que eran los últimos que quedamos y bueno ahí empezamos la vida los ladrones suben al gomón que va al frente este es el que tiene el motor el segundo gomón que tiene todo el botín está atado al primero se acomodan en los botes y arrancan el motor el motor del gomón que lo habíamos probado 20 veces habíamos andado por el día que no sé si por nerviosismo o qué pero bueno se ahogó el motor el motor el motor no arranca tienen todo listo para escapar pero están inmovilizados es un momento de tensión porque ya no teníamos contacto con con nadie no sabíamos que estaban haciendo arriba no sabíamos si habían entrado no habían entrado dentro del desagüe a 18 metros de la superficie no saben si la policía entró al banco o no puede ser que aparezcan en cualquier momento intentan hacerlo arrancar varias veces pero no hay caso están flotando a la deriva y entonces Araujo dice que es hora de remar había decidido comprar cuatro remos en caso de que el motor fallara así que empezamos a remar así un poco medio desesperado y los otros siguieron asistiendo al motor hasta le dieron le dieron hasta que arrancó y bueno cuando arrancó ya no fuimos con el motor en funcionamiento en 15 minutos llegan hasta la salida de la alcantarilla son las 4 y cuarto de la tarde pasaron casi 4 horas desde el inicio del robo en el banco la policía todavía está esperando que lleguen las pisas así que llevamos todo hasta la salida de la boca del desagüe donde íbamos a salir o sea alcantarilla dimos un aviso a un compañero teníamos un teléfono ahí así que avisamos un compañero que estaba arriba ese compañero es Julián Sayueche Barrilla en cuanto le avisan mueve la camioneta y coloca el agujero que tiene en el piso exactamente encima de la salida de alcantarilla se baja de la camioneta y simula que está cambiando una rueda para que no resulte sospechoso que se frenó justo en una esquina sacó la tapa de la alcantarilla y ahí empezamos a subir las bolsas teníamos un malacate también para subir las bolsas pero con China las subimos más rápido desde los gomones se van pasando las bolsas con el botín hasta la camioneta una vez que el botín está asegurado pinchan los gomones y los dejan en el desagüe con todos arriba Sayueche Barrilla sube nuevamente y arranca la camioneta son las cuatro y media de la tarde en el banco acaban de llegar las pisas después de intentar comunicarse de nuevo con los ladrones el negociador del grupo Halcón anuncia que se perdió todo contacto con el interior del banco y de ahí salimos dimos unas vueltas fuimos al lugar donde íbamos a repartir el dinero luego de unos 20 minutos llegan a una casa de la que nunca revelaron su ubicación se abre el portón del estacionamiento y la camioneta ingresa apenas llegan Beto va a un kiosco cercano a comprar unas cervezas y algunas cosas para comer y festejar cuando yo llegué ya estaban habían bajado las bolsas todo y bueno y ahí empieza el momento de contar el dinero prendió la televisión automáticamente son las cinco y media de la tarde hace cinco horas que comenzó el robo mientras los ladrones cuentan el dinero que está mojado por el viaje en los gomones todos los canales de noticias siguen transmitiendo en vivo la toma de rehenes la toma de rehenes que ya lleva más de seis horas en un banco río de San Isidro la sensación es como que estás viendo una película de la realidad de lo que está pasando todavía estaban con el tema de la toma de rehenes todavía estaban dando noticias de cosas y nosotros ya estábamos a resguardo cada uno se baña y se cambia la ropa todo tiene el olor a podrido del túnel empiezan a dividir el botín las joyas las reparten por peso y cada uno se lleva ocho kilos todo el tiempo miran la televisión hasta que finalmente llega el momento que están esperando cuando entraron al banco a las siete de la tarde irrumpe el grupo halcón y bueno ya viene todo ese momento de tensión y de peligro y el noticiero se fumaron se fumaron porque no encontraban y no encontraban por donde nos habíamos ido todos se ríen al ver al grupo halcón entrar al banco aplauden y brindan el plan es un éxito hace tres horas que se fueron y recién ahora entra la policía con la televisión de fondo siguen dividiendo el botín con cada billete que cuentan sienten que se les acelera el corazón había dinero mojado empezaron las joyas y todo empezamos ya bueno un momento de júbilo lo habíamos logrado ya no sabíamos ir estábamos en casa prácticamente la división del botín les lleva hasta las tres de la mañana las joyas las separan a ojo en bolsas similares una vez que cada uno tiene su parte se despiden por última vez juran no volver a verse nunca más Beto recuerda unos días después ir a un bar a tomar un café se sienta en una de las mesas y toda la gente que está a su alrededor habla sobre el robo lo mismo sucede en los televisores del bar siempre seguían con el tomar el robo del banco del banco del banco y la gente que estaba en el bar me daba ganas subir en la mesa y decir si yo fui el robo está en todos los diarios y todos los noticieros del país para los medios y el público queda instalada la historia de los ladrones buenos que robaron el banco con armas falsas incluso se dice que le cantaron el feliz cumpleaños a una de las rehenes y hasta le hicieron soplar una velita algo que nunca sucedió pero es la historia que queda hasta cuatro años después el 15 de febrero de 2010 cuando comienza el juicio en el 2008 yo soy designado fiscal de esta misma fiscalía este es Gastón Garbus cuando ocurrió el robo era secretario de la fiscalía pero a partir del año 2008 se convierte en fiscal y pasa a ser el encargado de llevar adelante el juicio por el robo del siglo el juicio fue un juicio raro porque en general la expectativa del público en general era que nos íbamos a encontrar con víctimas presenciales y con rehenes a los que se le había cantado el feliz cumpleaños que habían tenido un trato amable por parte de los autores pero durante el juicio se va a revelar que muchas de esas historias que se crearon alrededor del robo amable donde parece que incluso los rehenes la pasaron bien no son del todo reales nos encontramos con todo lo contrario nos encontramos con personas que no pudieron volver a trabajar en ninguna entidad bancaria con atención al público con personas que nos explicaron que no era cierto que habían soplado ninguna velita que los hacían orinar en los canteros de las plantas adelante de todo el mundo que no tenían posibilidad de ir al baño y entre todos los mitos del robo que el fiscal Garbus va a intentar hacer caer hay uno en particular que es clave para su caso y para la condena de los ladrones lo que el ministerio público fiscal sostuvo y sostiene al día de hoy es que tuvieron los asaltantes a su disposición y con posibilidad de uso inmediato de un arma de fuego cargada eso transforma el hecho en un robo calificado por uso de arma próximamente en el episodio final de el verdadero robo del siglo los testimonios del juicio revelan muchas cosas distintas a lo que se conocía hasta ese momento acerca del robo el fiscal Garbus va a enfrentarse a una coartada de araujo diseñada tan milimétricamente como el plan y vamos a conocer el destino de los ladrones y los misterios que aún hoy rodean este robo ya Di Tulio había delatado a parte de la banda menos a dos porque eran siete integrantes de la banda y cayeron cinco el verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo este episodio fue producido y escrito por mí Mariano Pagela Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística la edición del guión estuvo a cargo de David Alandete la mezcla de sonido fue realizada por mí y Martín Nicolás Pagela compuso la música original la masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero la ilustración del episodio es de Tony Gannem Martina Castro fue la productora ejecutiva podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita gracias por escuchar de la serie Gracias por ver el video.